Buenas tardes señoras, señores, mi nombre es Saveriano Guerrero Ahora les vamos a hacer una carnita asada estilo Saveriano Pero adentro de la casa, no afuera Esta es una de las que yo hago que me gusta mucho y se las voy a hacer para que ustedes la hagan Es bien fácil, me gusta preparar verdurita Que echarle aquí su pepino, tomate, cebolla, aguacate, rabanito, lechurita Y luego hacer la carne guisada con ajo, pimienta y sal Y sus frijolitos de loya que no deben de faltar Unos chilitos asados a la hora que estamos cocinando la carne Unos chilitos jalapeños asados Entonces aquí ahorita lo que les voy a hacer va a ser la verdura Y lo van a ver como comemos para que vean que es sabroso Así nos gusta a nosotros, mis hijos y yo, mi esposa comer una carnita asada A estilo Saveriano adentro de la casa Que llegas del trabajo y quieres algo rápido No sacar el asado, el asado, el asado, el para asar la carne afuera No, 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 la cosa es rápida Oh, ya la regué Iba a hacer algo diferente, pero bueno Aquí lo vamos a hacer así Hagan de cuenta como ya conocen mis platillos Así lo vamos a hacer Le vamos a echar también limoncito, no saqué los limones Pero le vamos a echar limoncito Ya está todo enjuagado señores, ¿no? Todo lo había enjuagado para ahorrar tiempo Ahí está Ahí está el tomatito Y vamos a echarle unas, la mitad La mitad de Ya está enjuagada, ¿ok? Ya está enjuagadita Aquí lo vamos a echar a un ladito Esta es una ensaladita buena Y luego aquí le vamos a echar unos rabanitos Al que le guste rabanos y al que no, no Ahí está Vamos a echar unos aguacatitos Así en rajitas, miren, para que vean Esta fácil Fácil, yo los Yo los quiero para que lo miren, pero Se hace más Miren Vamos a tirar esto Y vamos a hacer un poquito más Entonces, lo que yo aquí hago Le he hecho Poquita sal A todo aquí, así Y luego le he hecho limón Ya está con los dedos mejor No se me vaya de más Así, sal al gusto Sal al gusto, señores Después Ahí está Lo baño todo de De limoncito Para que se curta Para cuando está la carne Ya está todo cortito El limón Todo sabroso No se voy a llevar un poquito más Si al limón le cae limón Si al limón Si al aguacate le cae limón No se hace negro Una más Voy a echar estos dos limones más Que siguen cinco Porque estaban muy chiquitos Ahí está Y después vamos a hacer la carne asada Esto es lo que vamos a ocupar Para comer La familia Así va a quedar Y así agarra el que quiere Rabanaditas de pepino De aguacate Cebolla Jitomatito Lo vamos a poner acá En la mesa Señores Vamos a empezar A empezar a hacer la carnita asada Miren nomás Esta carnita Aquí son cinco libras De carne Pero miren nomás Qué chulada de carnitas Miren nomás Nomás voy a hacer Lo que es el platillo Y ya después voy a cocinar Lo que es para la familia Voy a echarle su sazanador Su sazanador Su Voy a echar su Salecita Como les había dicho Entonces voy a poner Esto Ya tengo los pejones de roya Aceite de aguacate Sal Pimienta Al gusto Ahí está Ajo Este es ajo Otra vez Otra vez al revés Nomás voy a hacer Lo que es el platillo Ahí está Sal Al gusto Pimienta Oh es ajo Sorry Y esta Y esta Si es pimienta Ahí está Espero que se caliente Un poquito Bien calientita Y le vamos a hacer Su platillo Aquí Esto es lo que vamos a ocupar Aquí Ahí tengo los Frijolitos de aloja Aja la carne Todo sencillito Le voy a echar poquito Jugo de limón Un poquito Un puro juguito Nomás Jugo de limón Para otro chuchillo Para que vean que no Ahí está Carne asada Este es un saveriano En casa Señores No que en el asador Afuera Que aquí Algo que llega Llega del trabajo Bien rápido Y Hacer su Su Carnita asada Ahí va Miren Vamos a echar Los chilitos Para que se vayan asando Ahorita Se le acaba La agüita Esta carne Ya está Ya está cocida Pero Ya está asada Pero le falta Un poquito Para que se mire Bonita No más Voy a preparar El patillo Tiene no más Ya lo voy a pagar A la noche Que le necesita Que haga los demás Voy a bajar Al pasito Voy a echar Mis colitos Que ya están Voy a apagar Lo voy a cortar Aquí Miren señores Está muy grandecito Mientras quita Lo voy a echar aquí En el patillo Para los patitos Entonces así Quedó Ahí está el chilito Asadito Como lo ven Y ahora Le vamos a echar Su jitomatito Su aguacatito Su pepinito Así Un rabanito De colorcito Y Su cebollita Arriba Ya está Cortida el limón Vamos a echarle Su salsita roja Esta ya está Esta ya está En el video En los videos Miren Así quedó La El platillo Y ahora Les vamos a calentar Unas tortillitas Para que se miren Aquí está el platillo Que me gusta Cuando yo hago Una careta asada En mi casa Que llego Que llego del trabajo Que llega la señora También lo hace igual Que yo Haciéndolo Preparamos Ya nomás Vienen las tortillitas Aquí nomás Quedó Voy a preparar Con las tortillas Voy a preparar Mi carnita Un poquito Cebollita pepinito poquitos frijoles miren que chulada vamos a echar este chilito aquí a un lado y así quedó para estar caliente la tortilla esa se la va a comer mi borro que esta la voy a probar vamos a darle un poquito más de salsita miren nomás miren así nomás quedan los taquitos de carne asada así nos los hacemos nosotros aquí en la casa uno me faltó algo bien especial un pedacito de aguacate miren ya ven que no a todos les gusta el aguacate no a todos pues es poquito nomás pero miren ahí va ahí nomás está bien rico disculpen que está tan rico que pues para que vamos a comer así como muy muy alajay así como es estilo severiano sencillo sencillito señores mmm mmm Ahora No me preparé con los Saludos pero Le voy a mandar saludos a la Chapita González Kevin en Detroit, Michigan Y Herminia Casillas Ramírez, saludos a todos Y saludos a todos mis suscriptores A los nuevos, a los viejitos y a todos Y a todos los que vienen, cuídense Ahí estamos, gracias por el apoyo Gracias